Buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Somos el Combo que conducimos junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV todos los jueves a las 19 horas y que además también se traslada a nuestras distintas redes sociales. En este programa analizamos, hacemos entrevistas, abordamos a fondo temas de relevancia e importancia para el país y presentamos investigaciones periodísticas que publicamos en nuestro medio de comunicación Vox Populi, que pueden seguir también en nuestras distintas redes sociales e ir a leer nuestras investigaciones como todos los jueves, esta noche abordaremos un tema relevante. Vamos a analizar el tema de la violencia que a diario nos toca vivir a los guatemaltecos y guatemaltecas, una violencia que de una u otra forma nos afecta en nuestra vida cotidiana y por supuesto que nos afecta en las relaciones sociales que tenemos en los diferentes entornos en los que nos desempeñamos. Es por ello que decidimos discutir y abordar este tema. Hemos invitado a dos personas. En el primer bloque con nosotros va a estar Mercedes Bautista, una psicóloga clínica que nos analizará el tema de la violencia. Y en el segundo bloque tendremos como invitada a una persona que nos va a hablar sobre el tema de la violencia ejercida en contra de los animales, en contra de perros específicamente. Y se trata de Rubí Rodríguez, de la asociación Mi Voz por la Tuya, una organización con sede en Quetzaltenango. Para no ampliarme mucho en el tema, vamos a hablar, ya Sonny Figueroa nos va a hablar un poquito sobre la violencia en espacios públicos, la violencia en espacios privados, la violencia incluso en espacios laborales. Y como lo decimos nosotros y como lo publicamos en las distintas redes sociales, lamentablemente Guatemala es un país enfermo de violencia, una violencia que nos afecta muchísimo y que debemos enfrentar día con día. Sonny, buenas noches, bienvenido a un programa más de Somos el Combo. Y como lo decía yo al inicio del programa, un tema muy relevante para la sociedad para discutir esos temas. Claro, Marvin, buenas noches. Sí, la violencia, vemos que es una situación bien complicada en Guatemala. La violencia es un tema del día a día de los guatemaltecos que se encuentran con ella en diferentes espacios. Se encuentran con ella desde la mañana que se despiertan y para ir a sus trabajos, violencia que encuentran en el transporte público, violencia que encuentran en sus espacios laborales, violencia que encuentran en espacios familiares y este tipo de situaciones. Y obviamente eso nos involucra a todos los guatemaltecos, por todo lo que pasa. Hablando de violencia, Marvin, y que mencionabas esto, durante el fin de semana ocurrieron diversos hechos, no marcados por la violencia como tal. El primero de ellos, y quisiera referirme a eso, es que surge un video publicado en redes sociales en donde se ve a dos agentes de la policía municipal agrediendo a un hombre en una estación de Transmetro. En el video, del que tal vez no se tiene contexto de qué fue lo ocurrió, en el video no se observa a la persona, usted en pantalla lo va a ver ahorita. En el video no se observa a la persona agredir físicamente a los agentes de la policía municipal. Sin embargo, cuando trata de avanzar para buscar la estación y abordar una unidad de Transmetro, se ve como dos agentes lo golpean de una forma exagerada. De hecho, hay un agente que se ve que lo golpea con saña. O sea, ya el hombre tirado en el piso y le da patadas y le da golpes con puños, y lo digo en el piso, ahí en el video usted lo está viendo, está tirado en el piso el hombre y el agente de la PMT lo está agrediendo físicamente. Entendemos, no sabemos, como le digo, el contexto de esta situación. Pudo ser que esta persona tal vez lo insultó, le dio insultos, lo agredió verbalmente, pero vemos el hecho de cómo existe esa violencia de la que hablamos, ¿verdad, Marvin? Donde todas las personas o muchas personas quieren resolver las diferencias o resolver cualquier problema con los golpes. Y yo creo que en este caso la policía municipal y la policía municipal de tránsito son instituciones dentro de la municipalidad de Guatemala que todo lo quieren resolver con violencia. O sea, pareciera que dentro de sus políticas, si la persona no le hace caso, golpea. Pareciera que son las políticas de la municipalidad y sus trabajadores, ¿no? Y especialmente hacia estas personas, la policía municipal y la policía municipal de tránsito. Porque hemos visto infinidad de hechos en donde estos agentes agreden a las personas. Y no necesariamente son de la municipalidad de Guatemala. También hay otros agentes de la policía municipal de tránsito de otras municipalidades, alcaldías, en donde se ve que están agrediendo a personas. ¿Te recuerdas de aquel incidente que hubo carretera donde se ve que un motorista estaba dialogando con unos agentes y de la nada un agente PMT lo agarra por atrás, lo ahorca y después otro lo golpea y lo tira al piso y por poco choca con el arriate en la cabeza y por poco el pipo se mata. Entonces vemos que hay demasiada violencia. Y yo sí quiero recalcar esto. O sea, obviamente en incidentes de tránsito sabemos de que los ánimos se elevan, pero la PMT está involucrada en un montón de clientes de tránsito. Claro, y es que Soni, lo mencionabas ahí precisamente, ese hecho del incidente en la parada del transmetro. Lo decías claramente, no sabemos el contexto, pero por supuesto estoy seguro que no justifica la agresión, la hazaña con la que actuaron los agentes de la policía municipal en esa parada del transmetro. Incluso se ve cómo patean a la persona ya sentada sobre unas gradas, la patean con unas ganas enormes de causarles daño. Pero eso no es primera vez que ocurre con policías municipales. Es una constante desde la municipalidad capitalina, pero eso es el reflejo de las autoridades municipales que nos gobiernan. Es el reflejo de la prepotencia del abuso del poder y la impunidad con la que actúa la gente que tiene poder. Ese es el gran problema, ¿verdad? Y que también se refleja en otras instituciones como la Policía Nacional Civil. ¿Cuántas personas no han sido paradas y fuera de la madrugada, que han sido extorsionadas y que han sido incluso, los han obligado a ir a los cajeros automáticos a sacar dinero producto de una extorsión, ¿verdad? Entonces, desde el propio Estado se genera esa violencia, desde el propio Estado se genera esa impunidad. Y por supuesto que en el día a día, los y las ciudadanas también nos vemos sometidos a distintos episodios de violencia. En el tráfico, en los buses, en los espacios públicos, en los espacios privados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que reflexionar y pensar qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de sociedad estamos construyendo alrededor de todos nuestros espacios y la inseguridad que esto nos provoca, Sonia. Sí, esa es una reflexión muy grande la que se tiene que hacer, pero como lo mencionabas, vivimos en una ciudad, en un país violento, en donde se encuentra violencia en cualquier lugar. Y yo creo que eso también va de la mano por que la violencia viene también desde el Estado, ¿no? O sea, viene desde el Estado y una sociedad en donde tus autoridades, en donde tu policía municipal de tránsito, en donde tu policía nacional civil es la que te ejerce violencia, en donde si no te gustó la multa, ok, perfecto, no me gustó, y empiezo a grabarle a la persona y los agentes que meten no les gusta que se desgrave, no entendemos por qué al final son... Esa es una cosa que me interrumpa. ¿Por qué un ciudadano no puede grabarle a un agente a la policía municipal de tránsito? Primer punto. ¿Por qué un ciudadano no le puede grabar a un policía municipal y por qué? Incluso, a mí me ha pasado un par de ocasiones que no me han permitido grabar en las paradas del transmetro. No, señores. Son espacios públicos donde ninguna autoridad municipal puede restringirle ese derecho a ningún ciudadano. Ninguna autoridad municipal puede decirle al ciudadano que deje de grabar en los espacios públicos. Entonces, señores de la municipalidad, entiendan que ustedes no están por encima de la ley. Y el alcalde Quiñones, que ponga orden en la policía municipal de tránsito y en la policía municipal. Claro, es eso lo que te decía. Entonces, vemos que desde ese momento en el que tú quieres grabar y evidenciar una injusticia porque te están poniendo una multa o un cepo o lo que sea, ya empieza esa prepotencia de los agentes municipales de que no me puedes grabar, que no puedes y si me sigues grabando te voy a poner una multa de mil quetzales por insulto a la autoridad. Te amenazan con ponerte una multa y si sigues grabando te golpean la mano con tal de botarte el teléfono y eso va escalando al punto en el que te agreden físicamente. Entonces, vivimos en una situación violenta en donde si a ti te agreden de esa forma, tú vas a reaccionar y no te vas a dejar. Entonces, lo que provoca la violencia de la PNC, de la PMT y de la Policía Municipal provoca más violencia. Entonces, vemos que la sociedad vive con esa hostilidad. Entonces, por eso cuando la gente va en la calle en sus carros y ve a un agente PMT, lo primero que hace es ponerse molestos, enojados, porque cometen abusos todos los días hacia los guatemaltecos. Pero bueno, creo que es un momento ya dejar parte de eso y vemos la violencia porque vimos en el video de cómo dos agentes municipales golpean fuertemente a una persona en una situación de transmedio. Pero también vemos otro tipo de violencia, ¿no, Mario? La que ocurre, digamos, no ejercida por funcionarios públicos, sino que es esa violencia que se ejerce por personas particulares hacia otros, ¿no? Hacia desprotegidos, ¿no? Y en este caso, a unos perros, ¿no? Como también, o sea, la gente pensará que venir y envenenar a unos perros no es violencia. Claro que es violencia. Claro. Decidimos abordar este tema, digamos, partiendo primero ejemplos de violencia y muchos en el país, en cualquiera de los departamentos, en cualquiera de los municipios. Unos más violentos que otros, pero al final de cuentas es la violencia con la que tenemos que vivir lamentablemente todos los días. Pero también queremos hacer énfasis en un tema que ha circulado mucho en redes sociales en las últimas horas y en los últimos días. Les hablamos del envenenamiento de perros en Quetzaltenango. Ahí, las cámaras de seguridad del sector, cámaras de seguridad, me imagino que que de alguna casa vecina o de alguien que vive por el lugar, captó la imagen de los hermanos Orlando y Luis Enrique Guzmán, ejecutivos y dueños de la panería Xelapán. Como decía, fueron grabados el pasado fin de semana en una de las calles de la colonia La Floresta, en la zona 9 de Quetzaltenango. Ahí a ambos se les observa cómo en alimento le dejan veneno a unos perros que estaban en la calle y que los perros, según entendemos, eran perros muy queridos por los vecinos, ¿verdad? lo que logramos entender y que los vecinos los alimentaban incluso, incluso un vecino con el que hablamos nos decía que eran las mascotas del lugar, ¿verdad? Pero la actitud de ambos hermanos no se justifica de ninguna manera. Le dieron a los perros lo que se conoce como el famoso bocado, ¿verdad? En la discusión popular. ¿Y qué hicieron? Provocarle la muerte a tres perros. y eso tiene que ver precisamente con la forma en que se actúa en este país, la forma de ejercer violencia. Ambos hermanos, propietarios de Xelapán, como les decía, ustedes saben que Xelapán es una de las panaderías más grandes del occidente del país, específicamente en el departamento de Quetzaltenango y aquí el ataque no es porque se puede ver como ataque que estamos atacando a la panadería, no, simple y sencillamente estamos hablando de un tema delicado. un tema del que la panadería hizo un comunicado pero que lamentablemente es un comunicado demasiado tibio, ¿verdad Sonny? Un comunicado que deja mucho que desear ¿y por qué? Porque no solo se trata solo de eso. Recuérdense señores de Xelapán que vivimos en una sociedad violenta y tenemos que ir dejando atrás eso y si ustedes si bien ustedes dicen que no es una cuestión institucional no comparten lo que hicieron ambas personas pero también son un poco débiles en cuanto a la crítica ¿verdad? Entonces el mensaje es a ustedes propietarios socios dueños de Xelapán a que recapaciten y que vean las actitudes de ciertas personas que tienen que ver con el negocio Sonny Claro por supuesto o sea vemos eso es parte de la violencia que existe en la sociedad guatemalteca ¿no? Marvismo o sea no sé quién en su sano juicio se despierta y dice bueno voy a meterle veneno a un pan y se puede arrojar a los perros para matarlos ¿no? o sea no sabemos si para empezar esas personas que le arrojaron veneno a los perros viven en el sector o sea no sabemos si viven en esa cuadra donde los perros estaban o solo pasaban por ahí con el propósito de darles veneno y matarlos pero si viven en Quetzaltenango pero lo que no sabemos es de no hay justificante ni nada para matar perros pero ellos tal vez ellos ni vivían en esa cuadra donde estaban los perros donde se mantenían que los perros eran digamos que los perros de la cuadra o sea los perros de la calle donde todos les daban comida les daban no sé medicina un suéter una camisa a los perros para que ahí estuvieran pero digamos de que no se justifica de ninguna manera las acciones de estos hermanos en relación a esta agresión contra los animales ¿no? seres vivos digamos de una forma indefensos ¿no? que ante la falta de comida se van a comer un pan con veneno ¿no? que se van a dar y esperemos de que y esto es porque este caso se acaba de conocer y porque está la cámara ahí que los evidenció que los grabó pero saber si estos hermanos en el pasado lo han hecho con otros mascotas con otros perros de la calle que lamentablemente no se les da tal vez mayor importancia porque no quedó hecho evidenciado en cámaras yo quisiera también hablar algo Marvin y que lo hemos hablado en diferentes situaciones de que también como la la violencia en muchas ocasiones no se no se evidencia con actos o sea con actos agresivos de te voy a golpear o no sé qué sino que la violencia también parte de un grado de superioridad en donde quiero demostrar cosas la violencia también se se transmite de una forma como visual no te tengo que decir nada y la violencia para mí es cuando alguien anda portando un arma de fuego aquí en la cintura ¿no? o sea que anda en un centro comercial en la calle con el arma aquí colgada no sé con el propósito de demostrar que no te acerques porque o no te no te peleas conmigo no te molestes porque te puedo matar y el claro ejemplo de eso de andar portando un arma y que es ilegal es el alcalde de Misco Neto Brand que en diferentes momentos se le ha visto con la pistola aquí en la cintura portándola no sé qué pensamos de eso si es como violencia como visual por supuesto es que un alcalde municipal un alcalde de cualquier municipio en este caso el alcalde de Misco anda enseñando el arma en actividades públicas donde hay niños donde hay familias completas entonces ¿cuál es el ejemplo? ¿verdad? somos una sociedad violenta una sociedad que requiere muchas cosas cambios de fondo y de forma y ver a alcaldes por ejemplo en este caso Neto Brand es otro claro reflejo de la violencia ¿verdad Sony? imagínate la violencia que también se genera por ejemplo en redes sociales nosotros somos víctimas constantemente de ataques amenazas difamaciones calumnias ¿por qué? porque simple y sencillamente les incomoda lo que hacemos ¿verdad? les incomoda que denunciemos la corrupción y los abusos de poder entonces esta noche junto a mi colega Sony Figueroa estamos abordando el tema de la violencia una violencia enraizada en la sociedad guatemalteca lamentablemente una sociedad violenta que hace que el país tenga muchos daños tanto daños directos a quien la sufre como daños colaterales lamentablemente ¿verdad? entonces ese es el tema de esta noche y esperamos que sean en los siguientes dos bloques donde tenemos dos importantes entrevistas gracias por continuar en nuestro programa somos el combo que se transmite por la televisión más TV y nuestras distintas plataformas sociales recuerden que nos pueden seguir en Twitter y en Facebook como Marvin Delcida lleva para ser en pantalla y Sony Sony guión bajo Figueroa y también a las redes sociales del canal más TV esta noche abordamos un tema que nos parece sumamente relevante y muy importante abordar es un tema que tiene que ver con la violencia una violencia que se expresa y que se exterioriza de distintas formas en nuestra sociedad y que afecta nuestra convivencia pacífica y nuestra forma de vida esta noche nuestra primera invitada es Mercedes Bautista ella es psicóloga clínica ha sido columnista de prensa y también fue conductora del programa fíjese que que se transmitía por la radio infinita Guatemala es un país como yo lo catalogo siempre en redes sociales un país con mucha gente enferma de violencia y aquí tengo dos ejemplos y estoy seguro que muchos y muchas de ustedes televidentes tienen otros más si ustedes se ponen a pensar en este momento y se imaginan cuántos episodios de violencia han visto en las calles en sus espacios en primer lugar les como hablábamos en el primer bloque de este programa mencionamos la prepotencia y la abusividad de agentes de la policía municipal de la municipalidad de Guatemala valga la redundancia que atacaron a una persona en una de las paradas del transmetro el sistema público de transporte de la comuna capitalina y en segundo lugar los asesinatos de perros en Quetzaltenango donde aparecen implicadas dos personas que le dieron veneno a estos animales se trata de los hermanos Orlando y Luis Enrique Guzmán Gutiérrez de la panadería Xelapán y que ha causado mucha indignación en la sociedad que salteca y a nivel nacional pero la corrupción no se refleja solo en eso también la vemos en el día a día con funcionarios corruptos motoristas violentos automovilistas también violentos y gente armada en las calles en el país se requieren cambios de fondo y no se van a lograr televidentes sin que ustedes como ciudadanos se involucren como ustedes como ciudadanas partiendo de esa explicación Mercedes ¿por qué vivimos en una sociedad tan violenta como la guatemalteca? ¿por qué solemos por qué la sociedad suele ser tan violenta en este país? Primero muchísimas gracias por la invitación a estar en este programa buenas noches a quienes nos ven y a quienes nos escuchan creo que parte importante de lo que hiciste mención de cómo la corrupción y la violencia no son fenómenos distintos sino que todos comprenden a esto que llamamos violencia a mí cuando hablo del tema me gusta citar un poco a Johan Galtung quien es uno de los fundadores de los estudios para la paz entendiendo que no se puede estudiar la paz sin estudiar la violencia y es que Galtung lo que nos dice es que una definición genérica de violencia es todo lo que corresponde a aquello que siendo evitable impide obstaculiza o no facilita el desarrollo humano o el crecimiento de las capacidades potenciales de cualquier ser humano que se presenta cuando no se ha podido desarrollar las posibilidades potenciales somáticas mentales físicas de los seres humanos y cuando hay necesidades básicas insatisfechas entonces para responder un poco a tu pregunta me gusta irme a esa a esa definición porque estamos hablando de cómo la población guatemalteca de manera sistemática ha vivido condiciones de violencia estructural incluso aquellas personas que aparentemente no nos identificamos como víctimas de violencia es que sí somos víctimas de violencia estructural solo con el hecho de que tú no puedas ir tranquila manejando tu carro en la calle porque sientes que en cualquier momento una persona puede asaltarte que no te puedas subir al transmetro sin ver a las personas que en teoría están para salvaguardar tu vida el orden municipal el cuidado de tu integridad física durante el tiempo que usas un transporte público con miedo con miedo a que te puedan agreder entonces yo creo que entender por qué la sociedad guatemalteca tiene no sé si podría decirla como es violenta me pareció una aseveración muy fuerte pero sí te podría decir por qué la sociedad guatemalteca tolera altos índices de violencia creo que tiene que ver con la insatisfacción de necesidades básicas y con todo esto estructural político de fondo de siglos atrás que ha impedido obstaculizado o no facilitado el desarrollo de nuestra potencialidad claro y es que digamos cuando uno analiza ya tú mencionabas diferentes características de que se dan en estos en estos entornos verdad pero es común que uno salga y cuando va uno a la calle por ejemplo a mí me choca muchísimo y lo hemos hablado con Sony con otros colegas y con nuestras familias constantemente ver gente armada en la calle a mí me choca muchísimo verdad ver a los tipos armados en restaurantes por ejemplo portando el arma de forma ostentosa a pesar que es delito y lo hacen pareciera ser que quien carga un arma es superior a los demás verdad y así este es un ejemplo pero podría poner muchos más ejemplos verdad pero por qué ya si es una explicación por qué como sociedad queremos resolver nuestros problemas nuestras diferencias nuestras discusiones con violencia por qué no buscarle una solución a los problemas de otra forma desde un accidente de tránsito incluso hasta discusiones familiares que terminan con violencia muchas veces cómo entender esto de fondo yo sé que es difícil contestar la pregunta primero yo te diría cuál sería tu análisis al respecto parto de la idea y que la que realmente la creo porque decido creer a la comunidad científica que analiza el ADN de los seres humanos y las condiciones genéticas y biológicas de la humanidad es que en primer lugar la violencia no es una predeterminación biológica no es que porque somos seres humanos somos violentos pero sí es una conducta aprendida eso sí que podemos asegurarlo la violencia es una conducta socialmente aprendida en donde generalmente existe entre agresor y agredido una relación de poder entonces cuando vemos nuestra sociedad que no funciona es como la teoría del caos cuando hay caos la teoría del caos nos dice el sistema se va a ordenar no de la forma que quisiéramos no de la forma del deber ser de cómo debería funcionar una sociedad pero el caos se va a ordenar y cuando nos vemos desamparados por las instituciones de justicia cuando nos vemos incapaces de hacer escuchar nuestra voz cuando vemos como la estructura de pensamiento conservador aplaca y aplasta al que piense diferente o aquel que se quiera salir de la norma si lo quieres enfocar desde el punto de vista del feminismo también cuando vemos como el patriarcado oprime no solo a las mujeres que son quienes la pasamos peor sino también a los mismos hombres en esta cultura de quién es el macho alfa y cómo eso va generando como una disociación de tus propias emociones estamos bajo esa lógica de que ante el caos alguien tiene que ser el más fuerte y el más fuerte es el que va a tener más poder y por ende el que va a poder ejercer violencia sobre otros entonces lo ves en el tráfico lo ves en las familias lo ves en quienes opinan diferente lo ves en el anonimato que te permiten las redes sociales entonces cuando tú te despersonificas de ti mismo porque no das tu rostro o tú eres el que tiene el poder en la relación en la dinámica o tienes un instrumento como un arma que te permite poder sobre otro lo vas a ejercer porque primero no tienes un sistema de justicia al cual acceder y segundo te sabes imponer y cuando estas dos características existen en un ambiente caótico como el nuestro la violencia es cosa de todos los días yo te diría que por ahí es en donde puedo como explicar por qué vemos en grabaciones al policía de Metra pegándole a un ciudadano porque vemos a dos personas reconocidas en la comunidad en la sociedad quetzalteca atacar con tanto de manera tan intencionada a las mascotas y a los perros del lugar porque no eran solamente perros del lugar también habían personas entiendo yo por lo poco que he leído el caso que eran perros mascotas de las personas cercanas de los vecinos entonces esas circunstancias que permiten que de manera intencionada se provoque el daño sobre a otro que tú percibes en sumisión o en una relación desigual de poder o a otro que tú percibes como diferente que te garantiza una falta de sistema de justicia y que te garantiza la impunidad ¿por qué no lo ejerces? si es la única manera que inconscientemente entiendes que puedes tener poder o tener orden en la mesa de tu casa en tu familia con tu pareja o en tu trabajo bueno muchas gracias Mercedes por aceptar esta entrevista esta noche a mí me pareció algo muy interesante lo que planteabas que no podemos hablar sobre paz y o que para hablar sobre paz también tenemos que comprender la violencia y esto me parece muy interesante con lo que acabas de decir porque para hablar digamos de Guatemala años atrás tenemos que hablar de mucha violencia que ocurre alrededor de los guatemaltecos el conflicto armado interno la gente desaparecida la guerrilla los militares los enfrentamientos tantos ciudadanos que murieron digamos inocentes alrededor de estos choques ¿tú crees que el tema de un ambiente hostil en el que está la gente no todos pues por supuesto pero esa violencia que hay en Guatemala en donde todo se quiere resolver de una forma violenta también lo podemos plantear desde un punto de vista histórico tener un pasado tan violento también repercute en nuestro presente y que existan esas mismas dinámicas que quizá en un pasado se replicaban ¿no? Sí y es que como todo es un continuo ¿verdad? y el continuo histórico no nos deja mentir de nuestro pasado violento lo que tenemos que entender es haz de cuenta que la violencia es como una pirámide ¿no? y en la pirámide tenemos tres esquinas la esquina superior que es la que usualmente los seres humanos tendemos a ver y a condenar es la violencia directa ¿cuál es la violencia directa? esa que es visible para todos que es concreta con comportamientos que usualmente tiende a ser física y que cualquier persona sin punto de vista ideológico o religión o género puede catalogar como eso es violento esa es la violencia directa y cuando vamos a los hechos del conflicto armado ningún espectro ideológico te niega que durante el conflicto armado interno o la guerra interna o como le quieran llamar desde otras perspectivas ideológicas hubo violencia todos podemos entender y llegar al acuerdo de que fueron 36 años de violencia muy difíciles para la sociedad pero luego tenemos otros dos puntos de violencia otros dos tipos de violencia que están en esa pirámide y esos otros dos puntos son invisibles ¿y cuáles son? la violencia cultural y la violencia estructural entonces cuando hablamos de esos dos puntos invisibles de violencia ya entran como lentes que no todas las personas pueden ver solo quienes pues se animan a profundizar un poco en el tema o quienes se atreven como a interpelar sus propias conductas somos capaces de identificar estas dos violencias ¿y cuáles son? la violencia estructural y la violencia cultural y en Guatemala no con la firma de los acuerdos de paz no se atendieron las causas de esa violencia estructural ¿cuál es la violencia estructural? esa que impide la satisfacción de las necesidades primarias y que se concreta precisamente con la negación de esas necesidades entonces no es solo el que una persona una entidad o un estado no facilite que haya acceso a salud que haya acceso a educación que haya acceso a trabajo es que además lo niega cuando tú escuchas comentarios como del presidente creo que fue Jimmy Morales ¿no? quien se ofanaba de decir vamos a enviar mano de obra barata a Trump es que estás negándole a tus ciudadanos el acceso a las necesidades básicas o cuando luego ves cómo está el presupuesto de la nación diseñado donde hay una negación de servicios básicos en salud o en educación es que ahí estás generando violencia estructural y eso ni los acuerdos de paz ni ningún gobierno de la era democrática se ha animado a entrarle y por el otro lado tenemos la violencia cultural ¿no? ¿y qué podemos encontrar en la violencia cultural? todo marco legitimador de violencia que se concreta en actitudes hacia la persona que identificamos como diferente todo el racismo que vemos en nuestra sociedad todo el machismo que vemos en nuestra sociedad y toda la homofobia y homofobia entendiéndola como la la fobia y el acto discriminador a toda persona de la diversidad sexual o de género entonces esa violencia cultural sigue arraigada en la mente del guatemalteco tampoco ningún ninguna política pública ningún acuerdo de paz ha sido pensado en atacar de fondo las raíces de la violencia cultural claro por supuesto y es que refleja un reflejo de la violencia que existe en el país y digamos de que los últimos hechos que se dan de violencia en el país es de que estos datos de los últimos tres años en 2020 se reportaron 2.219 homicidios en el 2021 2.418 homicidios en el 2022 2.549 homicidios es decir el aumento y obviamente esto refleja lo mal que estamos como país ¿qué interpretación le das tú a eso? Mira yo muy de cerca las publicaciones que hace la asociación civil diálogos de Guatemala porque me parece que son un tanque de pensamiento muy efectivo y muy científico si lo queremos ver de alguna forma porque te da datos y lo que he visto es que llega 2020 y la caída de la violencia pues venía para abajo pero de 2021 para ahora vemos el incremento de violencia en donde los datos que se tienen no son datos totales por todo lo que significa la burocracia en el país y cómo se miden los datos de violencia algo de lo que no hablaste por ejemplo son los datos de suicidio que desde mi perspectiva y desde lo que se conoce en el mundo del análisis de violencia el suicidio también es considerada una muerte violenta y Guatemala no tiene datos de suicidio hace una semana que estamos viendo cómo hay una mujer que hasta la última publicación que vi de bomberos voluntarios ha llegado por veintiaba vez al puente del incienso si no estoy mal para intentar acabar con su vida los que me dice a mí el incremento de la violencia es que la crisis económica y el y la insatisfacción de necesidades y la cantidad de jóvenes y personas que necesitan ser exiliadas o migrar del país más la denegación de servicios básicos como salud específicamente salud mental en el caso del suicidio de lo que estoy hablando no ha sido atendida sino que tal y como dijo el presidente Yamatella en 2020 desde agosto de 2020 él se desentendió de la crisis provocada por la pandemia y se dedicó a gobernar qué significa dedicarse a gobernar no lo tengo claro pero gobernar el país seguro no gobernar sus finanzas y provocurar su bien eso 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 me parece más más claro lo que me dice a mí todos estos datos de violencia es que no hay una política pública efectiva que los altos mandos de la policía no han sido capacitados desde el momento en el que la policía queda descabezada y que el ministerio de gobernación ha pasado de manera muy sigilosa a dejar de ser foco de la atención de la sociedad civil como demanda a políticas efectivas en cuestión de disminución de la violencia bueno yo creo que es un tema bastante amplio ya tú ponías algunos ejemplos ahí verdad en conclusión yo creo que tenemos una violencia estructural enraizada de distintas de distintos ámbitos es decir de que no es un tema menor es un tema el que hay que hay que dialogar más hay que discutir más hay que exigirle más a las autoridades y ya mencionabas ahí lamentablemente el tiempo se nos va en televisión rapidísimo verdad ya mencionabas ahí que el presidente Yamatei pues lejos de dedicarse a gobernar se ha dedicado a aumentar sus finanzas lo sostenemos y lo volvemos a decir como decimos en otros programas no sólo enriquecer sus finanzas como presidente de la república sino enriquecer a su círculo cercano que incluye empresarios y políticos pues Mercedes gracias por haber participado esta noche lamentamos que nos tengamos que despedir tan rápido pero vamos a volver a hacer otro programa sobre este tema tan interesante y a ustedes gracias por continuar en nuestro programa somos el combo y regresamos en unos segundos con el tercer bloque muchas gracias gracias por continuar en sintonía del programa somos el combo nuestra segunda invitada de esta noche es Rubio Rodríguez ella es presidenta de la asociación Ni Voz por la Tuya una organización que nació hace casi ocho años que se dedica al rescate cuidado y buscar que se dé la adopción de perros y gatos en situación de calle en Quetzaltenango ¿por qué hablamos con ella? porque durante el fin de semana fueron envenenados tres perros en Quetzaltenango lo que demuestra el nivel de violencia que existe en nuestra sociedad le lanzo la primera pregunta Rubí ¿cuál es su punto de vista? ¿cuál es su opinión al respecto tomando en cuenta que la violencia se puede manifestar de distintas formas y una de ellas es asesinando perros solo porque a dos personas se les dio la gana hacerlo? Bueno muchísimas gracias buenas noches gracias por la invitación con respecto a la primera pregunta creo que esto es algo que ha sucedido durante mucho tiempo en Guatemala el envenenamiento de perros ha sido una de las maneras lógicas según algunos años atrás autoridades y ahora personas para poder eliminar a los perros de la calle considero que sí es un acto miserable bastante polémico porque algunas personas pues están a favor considerando que los perros son una plaga con que ya no se puede transitar etcétera etcétera mientras que otras personas pues están del lado de los animales porque ha sido un trabajo para las organizaciones el poder sacar adelante este tipo de proyectos en donde se permita la adopción donde hay esterilizaciones en conjunto con personas voluntarias puesto que no hemos tenido lamentablemente el apoyo de municipalidades pero sí considero que es un acto bastante cruel muy ruin por parte de quienes lo hicieron en este caso pues se tiene la cara de las personas se logró grabar pero muchísimas veces atrás no hemos tenido esa suerte se han cometido estos actos y quedan impunes así como estamos acostumbrados en Guatemala a actos impunes entonces consideraría yo que es algo que ha sucedido va a seguir sucediendo pero que ya es momento de buscar justicia y empezar a trabajar en esto claro pues si es una situación lamentable verdad porque al ver las imágenes pues nos damos cuenta del nivel digamos de las situaciones que pueden ocurrir en un país como Guatemala donde pareciera ser que el tema de la violencia que se refleja de muchas formas es un tema de nunca acabar verdad por la idiosincrasia de nuestra sociedad y tal como lo hemos venido discutiendo a lo largo de este programa pues si nos preocupa bastante como ciudadanos guatemaltecos que no haya respeto por la vida verdad y usted mencionaba en las preguntas que le hacía a mi colega Sonny Figueroa que no es primera vez que se da esto entonces yo le voy a hacer un par de preguntas para que usted me diga si ya había pasado esto en Quetzaltenango recientemente y si es así si ya se había documentado de esta forma ¿se recuerda usted de un caso similar en el departamento de Quetzaltenango Ruy? Sí, sí claro efectivamente la semana pasada tuvimos un caso muy similar en una en un lugar en una zona de aquí de Quetzaltenango envenenaron a varios perros solo que pues en este acto lamentablemente no se pudo saber quiénes fueron los responsables esto es algo reciente estoy hablando de una semana atrás ni siquiera meses ni años y esto ha sido de siempre nosotros como organización durante todos los años que llevamos trabajando recibimos a cada poco notificaciones donde nos piden ayuda para poder llegar a ver un proyecto que está envenenado entonces es algo que sucede de manera frecuente si se dio hace unos días la noticia salió se le comunicó a todos los medios aquí en Quetzaltenango para que pudieran hacerlo visible y que se lograra saber quién era el culpable sin embargo pues no se pudo dar lamentablemente pero sí es algo que se da con muchísima muchísima frecuencia y repito como dije al inicio pues no es algo que solo sea en Quetzaltenango hemos tenido muchísimos actos de estos en varios departamentos también recientemente en San Marcos Totonicapán ha sido un departamento que ha sufrido muchísimo con el envenenamiento de perros claro y es que también cuando uno ve las imágenes ustedes tienen conocimiento qué tipo de veneno le dieron a los perros y si hay más perros que pudieron haber sido envenenados esa noche ¿tienen ustedes conocimiento de eso? no el tipo de veneno que utilizaron no normalmente pues hay bastantes maneras de hacerlo quien se encarga de ver esto pues es la unidad de bienestar animal pues ellos al hacer el examen de toxicología pueden determinar qué tipo de veneno se utilizó de momento es algo que nosotros no sabemos porque este examen lleva bastante tiempo y pues es algo muy reciente si habían más perros en el área afortunadamente pues llegaron a tiempo los vecinos se dieron cuenta y más perritos pues no consumieron el veneno que le estaban dando estas personas a los perritos del área pero solo en la cuadra hay aproximadamente en el área donde venenaron a los tres de siete a ocho perros que viven en el mismo lugar y pues en la colonia de aquí mismo también hay muchísimos que se encuentran transitando en el lugar Rubí ustedes en este tema van a accionar legalmente o ya lo hicieron qué acciones legales implicarían esto para ustedes como asociación bueno claro por supuesto que se va a actuar de manera legal es lo que siempre hemos querido como decía anteriormente detener nosotros ser responsables porque no es la única manera en la que la gente mata perros hemos tenido muchísimos actos en la página lo hemos publicado donde a veces con un machete les quitan un pedazo de cara literal les quitan orejas o sea han sido cuestiones bastante bastante rudas en las que los han matado o los han lastimado pero nunca logramos tener nosotros a alguien que pueda decirnos quién fue el responsable entonces en este caso pues creo que la indignación también es porque logramos encontrar quiénes son los culpables porque hay una cámara que evidencia quiénes fueron las personas y por supuesto que sí se va a actuar de manera legal es algo que consideramos como un precedente para que las personas lo vean lo noten y haya manera de pronunciarnos si se puede actuar de manera legal haciendo la denuncia correspondiente en este caso pues está la delegada de la unidad de bienestar animal que es donde se debe realizar durante este momento cuando nosotros hacemos la denuncia pues lo que se pide es que haya un castigo para la persona y ese castigo en este caso pues de acuerdo a como lo tipifica la ley no es un delito sino una infracción gravísima que implica 12 salarios mínimos alrededor de 37.900 quetzales si no estoy mal es un aproximado entonces esto ya lo tiene la ley y pues nosotros lo que buscamos es que se cumpla sabemos que el dinero no va a devolver la vida de los perros sabemos que el dinero probablemente pues sea algo sencillo de pagar en este caso sin embargo consideramos que es una manera de iniciar y hacerle ver a las personas que están cometiendo una infracción muy grave y que también tiene sus consecuencias claro partiendo antes de darle la palabra a mi colega Zuni Figueroa que tiene algunas preguntas más hay algo que me llama poderosamente la atención y que yo creo que es parte de las críticas fuertes en redes sociales y que es el tema de que alrededor de este nuevo envenenamiento de perros en Cazanango hay dos personas ampliamente documentadas con imágenes en redes sociales y se trata de dos hermanos ¿verdad? se trata de Orlando y Luis Enrique Guzmán ambos parte de la familia de los dueños de de Xelapán y una de las exigencias que se hace todos sabemos que Xelapán es una empresa muy conocida en Quetzaltenango y una de las exigencias que hacen las personas en redes sociales es que no sólo debe de haber una sanción contra dichas personas sino que esta empresa debería comprometerse al tema de la castración al tema de dar albergues para los para los animales ¿cuál es su punto de vista sobre eso? ¿qué debería hacer Xelapán en ese sentido? obviamente no se le va a volver la vida a los perros por supuesto pero ¿qué deberían hacer las autoridades con una empresa tan grande como Xelapán tomando en cuenta que dos de sus principales ejecutivos están involucrados en este en este tema tan delicado? Bueno pues para empezar quisiera comentarles que el tema de animalitos refugios y demás es algo muy complejo va mucho más allá del decir hagan una perrera hagan esto hagan lo otro yo que he estado en el medio durante muchísimos años les puedo decir que lidiar con este tipo de trabajos no es nada fácil para nada y Maxime porque como decía hace un momento la municipalidad tiene por obligación el poder apoyar a las organizaciones asociaciones el tener un plan de trabajo esterilización adopción evitar venta y compra de animales y pues en Quetzaltenango esto no se da nosotros hemos luchado durante años porque esto se ve pero desafortunadamente pues no ha pasado de la misma manera al tener organizaciones pues se pide que instituciones puedan también tener algún acercamiento apoyar de alguna forma y estar metidos en este tema como empresa creo que sería importante poder buscar la manera de que ellos tengan alguna forma de colaborar pero no es algo a lo que nosotros podemos obligar puesto que muchas personas están divididas entre bueno fueron los dueños el trabajo de las personas de la panadería etcétera etcétera pero yo diría que como parte de la responsabilidad social empresarial de dicho lugar pues sería una buena manera de colaborar con las organizaciones a manera de que nosotros quienes trabajamos con fondos propios de manera voluntaria que no tenemos ayuda de de otras empresas ni de municipalidad y mucho menos de gobierno pues puedan apoyarnos de alguna forma en este caso pues es necesario resarcir el daño o ya bien sea únicamente colaborar para limpiar su nombre bueno es interesante lo que dice Rubí en el apoyo y también lo que planteaba Marvin de un apoyo pero en un en un comunicado que también publica Xelapan trata de desligarse de la acción de esas personas dicen no las acciones son de forma individual pero pareciera entonces de que en ningún momento se refiere al hecho como tal del envenenamiento de los perros y pareciera que que no va a haber nada de parte de la empresa sobre esta situación lo que se esperaría es que si exista digamos una postura más más clara de Xelapan alrededor de eso de cómo claro pero son personas y tomaron sus acciones de forma individual pero que también va a hacer la empresa para apoyar este tipo de cosas y crear una conciencia alrededor de todo esto porque se trata de eso una conciencia no solo el hecho de no voy a no voy a envenenar perros sino que también una conciencia de una cultura de adopción por ejemplo una cultura de de esterilización una cultura de del no abandono de perros en la calle tú ves posible que Xelapan pueda hacer algo por el estilo sí sí lo veo posible más no estoy segura si realmente esto vaya a suceder considero que es una forma viable repito de limpiar el nombre de la empresa porque sí ha dado muchísimas vueltas la noticia la gente está muy revuelta con esta situación y pues es una campaña negra en contra del lugar pero pienso que sí sería factible no solo con esta empresa de PAN sería cualquier empresa que tiene la manera y las posibilidades de apoyar a las organizaciones siempre hemos considerado que todas las organizaciones necesitan un apoyo prudente y pues hay quienes lo brindan hay quienes no en este caso yo consideraría que es muy importante que ellos lo puedan hacer no importa si es con nosotros si es con alguna otra asociación pero que lo hagan para poder estar dentro del problema colaborar y apoyar que es lo que nosotros necesitamos por supuesto y te quería plantear una pregunta porque digamos que en redes sociales también ha surgido mucho el debate en el que en que hay personas que dicen que creo que estuvo bueno que el hecho de que le hayan dado veneno a los perros y que porque son perros de la calle y que están molestando a la gente que los quieren morder y etcétera tratando de justificar el envenenamiento de los perros ¿qué piensas de esta gente? y también te quiero plantear otra pregunta ¿qué se sabe de los tres perritos? o sea tú mencionabas de que son como siete o ocho perros y no sé más los que están en esa cuadra y toda la cosa o sea ¿eran perros en verdad que atacaban a las personas o la gente o sea estaban en situación de calle y los vecinos del lugar les daban comida eventualmente techo o sea alimentación ¿qué se sabe de los tres perritos y qué piensas de que la gente trate de justificar el envenenamiento de perros diciendo de que ah es que ellos molestan a la gente en la calle bueno insisto yo creo que es un tema muy complejo en primer lugar yo creo que la violencia no es algo que tenga ninguna justificación para ningún ser vivo y creo que las personas más allá de emitir un criterio están diciéndolo porque están cansados de la cantidad de perros sí muchísima gente se queja de esto es cierto que Txaltenango es uno de los departamentos que más animales de situación de calle tiene porque no se ha podido controlar es un tema de salud público salud pública perdón bastante difícil nosotros a pesar de la cantidad de años que llevamos trabajando y no solo somos nosotros somos varias organizaciones aún así pues no se ha logrado erradicar el problema esterilizaciones masivas campañas de adopción concientización educación para las personas considero que estas personas pues lo hacen cansados de de una cuestión muy rutinaria con respecto a los perros de la calle pero si pienso que es algo que la gente no ha podido no solo controlar sino nivelar por lo difícil que es sobrellevar ahora con respecto a los perritos del lugar no eran perros agresivos yo pasé muchísimas veces por el lugar por lo menos en lo personal puedo decir que nunca tuve problema con ellos al igual que muchísimos animales aquí en Txaltenango pues varias personas han adoptado la cultura de tener a los perritos que nacen en la calle afuera de la casa hemos tenido nosotros muchas campañas de esterilización que nos han permitido darnos cuenta que hay vecinos que se están dispuestos a colaborar con las castraciones tener al perrito afuera pero con comida educados sí por supuesto son perros territoriales eso no lo voy a negar pero en este caso pues eran perritos ya grandes eran perritos ya viejitos no eran perritos que estuvieran cinco o seis meses de estar ahí ellos tenían años de vivir en el lugar creo que tal vez lo normal hubiera sido que pasara un perrito por el lugar con su cadena y lo corrieran que creo que fue lo que desató el problema pero más allá de esto pues no no había ningún otro problema para incitar a la violencia de esa manera claro por supuesto y ya para hablar un poco sobre la organización Rubín nos podrías comentar un poco mi voz por la tuya que es la organización que tú presides que se dedica al rescate y también al cuidado de los perros y gatos en situación de calle a cuántos perros ha atendido en estos casi ocho años que han estado y también gatos o animales porque también a veces se dan situaciones de otros tipos de animales que se rescatan y cómo se financia la organización o sea cómo sobrevive para hacer estas labores humanitarias o bueno labores de rescatar animales bueno nosotros tenemos ya casi ocho años de estar trabajando en Quetzaltenango de un inicio ha sido muy difícil porque lo que más necesitamos siempre es apoyo por parte de la población quetzalteca gracias al voluntariado de jóvenes que han estado con nosotros colaborando durante todos estos años gracias a las personas que creen en nosotros en nuestro trabajo realmente sostenernos ha sido muy difícil porque hemos pasado en estos momentos estamos en la transición con la organización y sin embargo pues aún no recibimos el apoyo que queremos hemos tocado muchísimas veces las puertas de la municipalidad pero no no tuvimos ninguna respuesta entonces al ver esta falta de apoyo esta falta de apoyo nosotros lo que hicimos como solución es buscar las opciones más factibles para nosotros vender comida hacer rifas buscar donaciones no sé conciertos a beneficio todo lo que nos permita a nosotros percibir algo para poder alimentar a los perros como paréntesis tenemos más de 30 animalitos en este momento y realmente alimentar por lo menos dos, tres para muchos es difícil créanme que para nosotros la cantidad de comida medicamentos emergencias transporte limpieza alquileres es algo muy difícil de solventar y sin embargo pues gracias al apoyo de los voluntarios hemos estado trabajando gracias a las donaciones mi voz por la tuya no es la única asociación que está en Quetzaltenango y creo que todos al igual que en Xela pues en otros departamentos estamos en una situación bastante difícil pero es un tema muy poco sonado aún no porque la gente no sepa de los perros en situación de caer sino porque todavía no se le ha dado la importancia al tema como lo que es y como decía anteriormente como un tema de salud pública por el cual las autoridades tuvieron que haber velado hace mucho porque esto se ha salido de control y si hubiera un mejor plan de gobierno municipal creo que sería muchísimo más fácil controlar pero lamentablemente no se puede ok perfecto bueno muchas gracias a Rubí Rodríguez ella es la presidenta de la asociación mi voz por la tuya organización que se dedica al rescate y al cuido de animales en situación de calle en Quetzaltenango muy agradecidos con ella por aceptar la entrevista y por hablarte lo que acaba de ocurrir allá en Quetzaltenango así que muchas gracias Rubí por aceptar esta entrevista y si usted por ejemplo tiene la intención de apoyar a la organización mi voz por la tuya la asociación mi voz por la tuya aquí en pantalla van a aparecer las redes sociales de la organización y un número telefónico en el que usted puede contactarse con ellos si usted quiere apoyar a esta organización que hace una buena labor de rescatar animales en situación de calle así que esto ha sido todo por hoy en el programa Somos el Combo una vez más muy agradecidos por la sintonía y recuérdese que todas las noches de los jueves a las 7pm va a estar el programa Somos el Combo y recuerde que junto a Marvin en la sesiones como y y ah y Gracias.